los buenos días buenas tardes buenas noches soy dracon y aquí estamos con esta continuación el día 26 de this war of mine voy a descansar con mucha hambre no sé si ha comido está bien más que duerme un rato y bueno los últimos capítulos últimos episodios han sido un poquito largos porque pues me he puesto a tratar de subsistir con esta mujer que está herida y ya no tengo con qué curarla seguramente va a fallecer estoy casi seguro de eso y no tengo más con que este ayudarla no tengo como como ayudarla pero bueno esperemos que logra hacer algo viene alguien ese es desconocido no sé quién sea comida para mí me doy cuenta que los ratones se comen más rápido la comida de carne de ellos mismos que que las verduras que les pongo la de abajo no ha caído nada pero nada es nada llegó un tipejo se ve extraño vamos a ver qué quiere siento molestarte las brutas que da la vida soy bombero llevo toda mi vida saludando a gente ahora soy yo quien necesita que les salga mi familia huyo al campo quería llegar hasta ellos pero me han pero han sitiado la ciudad y no he podido me dejas quedarme contigo si me voy a encarnar necesitamos paro habla con ella mi hijo a ver pero pero poco tú vas a tener hambre no entonces vete a dormir y tú ve a construir porque si ya está bajando la temperatura 6 grados no tengo vendas marco se llama el nuevo individuo el nuevo personaje y es bombero bueno por lo menos tenemos a alguien más una vez que hayas terminado de construir la chimenea vamos a ver si la podemos mejorar nos falta un construir un termómetro nos vamos a poner una vez en caliente buscador experimentado pues ya somos otra vez tres termómetro claro fabricado lo único que me hace falta es construir las puertas de seguridad pero creo que en algún momento lo hice y aún así entraban creo no recuerdo muy bien esa situación pero así pasó bueno quiero suponer que así pasó bueno aquí está este hombre sigue 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 ok ya terminó ahora necesitamos madera pero esta es con madera de madera esta es la que quiero construir pero que me falta madera obviamente bueno vamos vamos a a mejorar la chimenea creo que sería lo mejor ahorita pues si una vez que haya terminado la chimenea este veremos que que hacer aunque si me falta ya unos encendedores ya 6 grados y ya es temperatura fría yo creo que si sería conveniente en este momento justo en este momento pues vas poner un calentador también tengo que mejorar este tengo que mejorar la la armería pues ni modo con madera al fin que ya sabemos en qué lugar hay madera aunque ya no se iban a hinchar también y tener una escopeta o sea que hay que saberlos matar con mucha precaución vamos a ver vamos a ponerle madera y ya ya la puse si ya aumentó la temperatura en cigaretas bueno vámonos cierro la puerta para ver si cae un ratón y vamos a ver si podemos mejorar nos falta madera y herramientas todo lo demás ya lo tenemos para la armería ¿por qué le digo armería? porque pues aquí además construyes armas ¿no? prácticamente igual madera y herramientas ¿qué podemos construir ahorita? una pistola pero me falta un pedazo de pistola fíjate podemos construir este podemos y ya está también podemos pero vamos a hacerlo después vamos a acabar el día no sé qué opinan ustedes pero creo que es buen momento para acabar el día que hacemos que hacemos es vigilar vigilar no que se quede a dormir vamos al hotel a ver qué pasa no te vas a ir solo no te vas a llevar algo pero yo tenía balas pero aquí no aparecen estas no son o que son casquillos yo recuerdo haber tenido balas pero voy a llevar el cuchillo y nos vamos a ir a buscar a ver qué encontramos jóvenes y pues bueno vamos a ver porque estos últimos días han sido pesados creo que aquí ya entré en algún momento sí ya entré me acordé vamos a la parte superior bueno vamos para acá no sé por qué se arrastra eso está raro ok bueno si ya va a tenerlo total que yo creo que lo vamos a dejar yo creo que aquí hay mucha madera si no mal recuerdo sí ya ven a ver a ver aquí que hay creo que tenemos madera vamos a ver así es bueno sería muy un buen aliciente creo que de este lado ya no había nada aquí estaba el loco de las cuchetas creo que era ese pues bueno creo que con esto nos vamos por bien servidos jóvenes y nos vamos a la salida parece un buen lugar el hotel para venir a buscar cosas pero obviamente poco a poco lo estamos dejando sin cosas ¿no? bueno ahorita llegamos espero que no nos den la sorpresa de cada rato el pan nuestro de cada día con respecto a los asaltos marco ha estado buscando sobre esto si ha traído algunas cosas interesantes no hemos podido dormir porque es verdad has estado llorando toda la noche si está desandando parece que no va a sobrevivir pues ni modo mija no hay manera de ayudarte vale de comer de comer al pobre hombre dale algo de comer debe estar de dormir un rato ha dormido mal con mucha hambre vas compárate algo de comer bueno ya es una ventaja para que tengamos comida y bueno vamos a ver si podemos construir ventaje para esta mujer que lo ve difícil realmente lo ve muy 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 difícil si lo sabía no tengo como no tengo como no no tengo con qué todavía me falta uno y bueno pues vamos a fabricar agua ah ya puedo fabricar la puerta cuando tapemos los ojueros y las bitanas de refugio podríamos reforzar la puerta y utilizar un sistema de alarma sencillo no me va a gustar esto pero creo que si tengo que hacerlo no sé si funciona al 100% pero vamos a ver este ya yo creo que ya está muriéndose marco dice que está árido pero no sé la 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 situación del marco dice nos sueltan sillas y nos vendría bien un sillón tenemos camas y dormimos en condiciones de sentirse alguien enferma o le quiere entender un sitio en el que dormir hemos fabricado una radio y nos gusta escuchar las datas es una bendición cuando va a alguien triste lo consuelo nos faltan libros un buen libro nos ayudaría a olvidar los horrores de la guerra estar aquí me ayuda un respiro estamos en tiempos difíciles hemos tapeado todas las grietas de los mudos podríamos poner poder deberíamos poder repeler los ataques menores incluso si nos pillan durmiento bien pues ya pusimos una alarma no sé si fue una buena decisión pero estoy harto de los asaltos me está desesperando esa situación ahora vamos a construir agua agua necesitamos cerillos porque es a power la chimenea estamos a dos grados ok fabricar para más agua y después nos vamos por unos cerillos antes de poner el agua fabricó una vez dos cerillos curiosamente a pesar de que fue por mucho material siento que nos falta material con madera vamos a con madera me quedé pobre al construir la defensa el sistema de seguridad el pseudo sistema de seguridad bueno pues vamos antes que nada a poner agua y caragua y posteriormente nos vamos a calentarnos con la chimenea bien vámonos porque estamos a dos grados en la noche va a bajar muy feo la temperatura tenemos que preparar para quemar madera o libros no 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 entiendo no tenemos como estibeteros deberíamos cortar algo de madera pues no fue lo que hice no de hecho ya está aumentando la temperatura según yo vamos a dejarlo así vamos a acabar el día jóvenes vamos a seguir explorando el hotel ¿les parece? peligro 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 bueno vamos al supermercado a ver que podemos encontrar pero si en el hospital que es el hospital no me dieron medicamentos todas las demás ya son de peligro prácticamente todas las demás pues posiblemente intercambio pero dice peligro vamos a ver ahí a ver que tal nos va y si pues obviamente se tiene que llevar su arma de rigor vámonos chavos porque esto se está complicando se ve el que hay aquí debería de haberte bastante dos no te preocupes ok ya dijo que me da más me da me da la oportunidad de también buscarla aquí vamos a ver arriba aquí hay algo también misteriosamente aquí hay algo balas pero ¿dónde diablos vine? ya no sé dónde vine están dando cosas que no quería que me salgan de mucho pero ahorita está cerrada la puerta vamos a buscar aquí según mi nombre está herido medicina bien es el supermercado cierto ¿dónde estarán las medicinas? no sé quién está vigilando ay ay vamos a ver abajo no abajo hay forma de bajar aquí no en esta parte hay forma de bajar muchas cosas que podemos utilizar no 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 sé porque veo que me da una solución así ahí está cerrada esa puerta de este lado ya salgo vamos a ver qué hay acá arriba a ver qué escondieron aquí dicen que en esta parte hay francotiradores francotiradores si así es a mí sinceramente hasta ahorita creo que no se ha salido ninguno al menos no que yo sepa abre la puerta aquí aquí pues acá hay mis cabalas hoy tengo una duda hay un piso una planta baja pero no sé no sé cómo llegar en serio aquí una planta baja se alcanza a ver aquí abajo ya la vi ya vi la escalera vamos a escondernos porque viene muy agresivo ese tío hoy ya se fue de frío quién sabe qué pasó qué habrá pasado no no voy a ver no voy a ver ok abrense esta puerta dije abrimos todo no sé lo que ya está acá me mintieron dijeron que había comida y medicamentos bueno medicamentos ya los encontramos pero pensé que íbamos a encontrar algo cosas más interesantes supuestamente debe estar aquí que está cerrado bueno desganancia aquí puedo abrir la puerta si no porque se me han ido a esos tipos qué habrá pasado me agrada ese tipo le quedan más cosas tendré que dejar algo te voy a dejar esto algo se me ha podido a descartir eso no esto no ¿qué podría dejar que no me sirve? ¿qué podría dejar que no se ve? nada vete ya y pues bueno chavos vamos a dejarlos aquí porque si no se nos va a salir un largo el video y nos vemos hasta la próxima esperando que no nos vayan a saltar que por eso pusimos la alarma según a según y vamos a ver día 28 llegamos al día 28 eh y o y bueno lesbeta muerto por eso si pues era algo que ya sabíamos ay dios santo que ya sabían que ya sabían bien lo que se hacían por eso hemos conseguido ayuntalos teníamos algunas armas pero no para todos es beta superioridad pero los atacantes no han robado nada debíamos de poner gente a vigilar si supongo pues bueno chicos vamos a dejarlo hasta aquí buenos días buenas tardes y buenas noches bye nos Że aby que ya las tú y y y y y y y ¡Gracias!